Voy a de barro con hechizos pa' que agarre, borras pos en tono en gono que me gritan los amarros Chapa tu yapa, mejor pa' yapa, come on, tome rocoto No mueres un plan, para que vean, la verdad de la mujer es quien es la guerra fea Saben por qué nos quiere conquistar esta fea, porque sabemos que te mariponea Yo no me mariponeo, te doy para sopa todo, porque yo lo veo Eres una tramposa que la ha elegida, ahora siento por qué te notas de bandida Sí, porque me nombren de bandida, la verdad que sí, yo estoy muy atrevida Me nombren de bandida, ya sabemos que te he visto que ayuda el amor de tu vida En serio, te invitan a la tazera, en serio, por favor, este es tu enemigo Y tus mejores caminos solitos con tu marido Sí, te le gustó mi marido, pero este es tu hijo, la verdad que no me he resentido Me voy a tomar el serio cuando tengo contenido Y ya te quites con la ropa de tu marido ¿Cómo pasa mi marido? ¿Es en serio? ¿En serio tiene su contenido? Por favor, este es el cero Y tú cuando te quites, me quites con la ropa del carcinero ¿Cómo que el carcinero es la cagada? La verdad, sí, que yo vengo a la casa Yo no quiero batallar, quiero batallar en plaza El carcinero es linda, es cachudaza Es cachudaza, vaya, que es reina, la reina de la plaza Es estrello, la reina de la plaza Dime, ¿qué pasó tu amiga? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me dice, señorita, porque tiene el interés y linda La verdad, que ya le invita, ya me tiene, anda Es la mariconcita, antes fuera el carcinero Antes será la de la fila Última, acapeta, dale, dale, dale Terminada, Mauriciel, hermano Suéltale, suéltale, suéltale Que dice que yo antes era la lacrita Pero cuando batallaba con ella, sus conchas se le irrita Pero también, no te voy a hacer, señorita Porque tú de la lista ciega, ya estás pintada en la lista ¡Tienso, Río! ¡Tienso, Río! ¿Cómo es el segundo grado, hermano? ¿Qué pasa de la cuarenta? ¿Cómo dice? ¡Tienso, Río! Vengo en un modo Discúlpame si de una manera a otro No es incomodo Hoy día es pata lodo No, no hablan de cristal Porque ella ya se lo probó a todos Pero qué rima, idiota La verdad, esta chivola mucho Se me alborota Yo voy a cambiar el chipmón Por si se nota Y voy a hacerlo grande Como lo hizo Jota Sí, y como la hija ¿Sabes quién? Porque no lo saben Porque muchos ya no lo saben Dime qué te pasa, señorita De un cristal Porque está acostumbrada Tierra a la cejita A la cejita La verdad que es tariano Me parece que ese no es el resultado Me hablan de los raperos peruanos Pero Maricielos no es nada Si no tiene a su marido a su costado A su costado Que estorbo Pura culera Que en la caja Y en el rombo Por eso estás en el lodo Yo clásica como Ariana Fueyo Y de paso El cuello te rompo Pero qué actitud Por eso le digo La verdad Que yo represento el Perú A esta chivola Le mando Para la taú No es mi culpa Que sí Representes mejor que tú Sí Y representa mejor que yo ¿Y tú crees que eso Me hace menos Tengo el discote A lo contrario Es una motivación De que dos raperos Pueden salir En un barco de relación Pero Lo que pasa es que Ella tiene ignorancia Otra cosa La verdad No tiene constancia Y gracias a mí Gracias a mi constancia Las mujeres Son así Nos toman importancia Hay la gracia Entonces compadre Pero este es batalla Y te manda La concha de tu madre Así que Yo tengo fluidez Él es mi marido Pero él cambia siempre Cada vez Concha Concha Dice que me irrita Concha Concha Su sangre salpica Habla tanto de concha A esa marica Maricielos Ya sabemos Que te pica Tiempo Toda la vida Estas así son Mentira 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 Escuchen Ahora sale Saki A Diguita 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 Se la vamos a contar Y se la damos En Tres Dos 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 Tiempo La verdad Que no se que equivale Porque se que viene Ya equivale Porque por dentro Vista recuerda Que ya tu veras La rima sale Tiene la primera La rima sale Vuelve tempo Pa' que se la regale que se que viene Yo me acompañe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!